¿Isabela? ¿Hola? Alex. ¿Regresé? ¿Cuándo llegaste? Acabo de llegar, casi nos encontramos en la puerta. Me habías matado del susto. Yo te pensaba en tu gira allá en España. Sí, pero Rafa me escribió y me contó que se iba a casar con Malena. Y aunque yo no estoy de acuerdo con esa relación, pues Rafa es mi hijo y tengo que apoyarlo. ¿Por qué vienes tan mojada? Me agarro el aguacero, güey. Pues, ¿de dónde vienes? Ey, hermano. Tranquilízate, por favor. Yo te lo puedo explicar. Por lo menos estás vestida. Por supuesto que estoy vestida. ¿Qué tonterías estás pensando, Rigoberto? Yo nada más estábamos hablando. Ay, perdón, me estaba lavando las manos. Esto sí que no me lo esperaba. Malena, ¿tres? ¿Se te juntaron los tres aquí? Pepe, espero que no te moleste que haya venido a hablar con tu esposa, pero a ver, Teresa me contó lo que está pasando con nuestros hijos y... Malena, ya no es mi esposa. ¿Sí? Nos divorciamos ya. No, no lo sabía. Pues, para que sepas esta de una vez, Malena está conmigo ahora y nos vamos a casar en una semana. ¿Y Lorenzo? ¿Por qué me preguntas por él? Porque te está llamando. No lo vas a contestar. Yo fui el primero que te pidió que lo vieras para que pudieras aclarar tus sentimientos. Ahora nada más dime si pasó algo entre ustedes dos para no salir al pueblo y hacer el ridículo. Isabela, dime la verdad. ¿Pasó algo entre ustedes dos mientras yo no estuve aquí? No te quiero herir. Pero tampoco pienso mentirte a la cara y... Sí. Lorenzo y yo nos besamos. Huguito, mi hijo está resentido porque me separe de su mamá. Y, bueno, Teresa hizo muy mal en comentarle pues que Teo es precisamente hijo de Malena, la mujer con la que le fue infiel. ¿Tú tuviste algo con este tipo? No. ¿Cómo que no, sí? No. Hace un año... Hace un año... Hace un año, tío, estábamos juntos, Malena. Sí, 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 sí. Y si hay que estar conmigo, ¿eh? Pues nos puso... Por favor. Ah, sí. Por favor, escúcheme. ¿Qué? Primero quiero que sepan que yo nunca quise traicionar a nadie. Yo lo sé. ¿Dónde está tu conciencia? O sea, estás lastimando a nuestros hijos. Teo, tu Teo, tu bebito, tu Teo. Lo estás lastimando. Todos con las cosas que haces, las cosas que se dicen de ti que son ciertas. Habla con tu hijo y dile que deje molestar a mi hijo. Sí, es que ya lo hice, de verdad lo hice. Y mi hijo me aseguró que va a cambiar de actitud. Eso esperamos, eso espero. Porque no vamos a permitir a nadie, nadie, que a Teo lo maltrate nadie. Por favor. Mira, si los niños no se arreglan, tú y yo podemos resolver esto como los hombres allá afuera. Necesito hablar contigo. Encantado, dime. Es algo un poco delicado, pero tú eres la única persona que me puede ayudar. Me encanta. Cuéntame. Es de Andy, la hija de Rafa. ¿Te acuerdas de ella? Por supuesto, Andy, sí. Simpaticísima. Muy guapa, por cierto. Sí. Bueno, es que Andy y yo últimamente nos hemos hecho muy amigos. Ay, me da muchísimo gusto escucharnos, ¿eh? Y... Hace poco tiempo nos hicimos novios. A ver. Tío, yo no te puedo permitir que seas novio de Andy. No puedo. Tú y Andrea no pueden tener otra relación más que el de una simple amistad, por favor. Sí, por favor, por favor. Y sabes que lo lamento mucho, pero vas a tener que terminar con ese noviazgo inmediatamente, Diego. Perdón, pero te recuerdo que tú te casaste con Rolando sin importar lo que yo sintiera. Y no tienes derecho a pedirme que acabe con Andrea así nada más porque sí. Diego, 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 las cosas no son así de sencillas, pero... Mira, no puedes andar con esa muchachilla porque Andrea es parte de la familia. Sí, Andrea es tu prima, hermana, Diego. ¿Qué? Pensé que ibas a volver en dos meses. Y este cambio de planes... Pues es una señal. La señal de que es momento de... de terminar con las mentiras. Yo nunca te he mentido, Isabela. Pero yo a ti sí, Alex. ¿De qué estás hablando? Alex... Yo sí te mentí. Te mentí con la peor mentira que una mujer le puede decir a un hombre. ¿Qué mentira? Isabela, dime lo que es. Rafa... Rafa es hijo de Lorenzo. Andrea no se puede enterar, menos ella. Es un tema muy delicado. Prométemelo, por favor. Es que... Andrea... mi prima hermana... pues eso está increíble, ¿no? Rafa está pasando por una situación muy difícil y... y Lorenzo quiere apoyarlo. Él también quiere que se sepa la verdad. Lorenzo sabe la verdad. Él lo sabe y está tomando decisiones por mi hijo. Yo ya lo sabía, Isabela. Toda la vida he sabido que Rafa es hijo de Lorenzo. Te estoy esperando y quiero hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo. Pensándolo bien, sí hay dos cosas que quiero decirte. La primera es que no te quiero ver más por aquí. Y la segunda es que si te veo cerca de mi mujer, te voy a partir la cara. Malena te está utilizando. Y al final, te va a hacer lo que me hizo a mí, lo que le ha hecho a todos. ¿Cuál es todos? ¿Qué todos? Cuando se canse de ti, te va a mandar al diablo. Yo no soy ningún juego para ella. Nos vamos a casar. Sí, sí, me queda claro que siempre has estado enamorado de tu cuñada. Yo también soñaba que dejara a Pepe algún día y me eligiera a mí. Pero no, fue muy duro cuando me di cuenta que pase lo que pase. Aparezca quien aparezca, para Malena nunca va a haber nadie que se iguale a Pepe, a tu hermano. Sobre advertencia, no hay engaño. Incluso el día que confirmé que Rafa no era mi hijo, yo seguía pensando que podíamos ser felices. ¿Y cómo lo confirmaste? Porque tú no eres la única que tiene secretos. En aquel entonces, Julieta, la esposa de Lorenzo, Diego me invitó a conocer la casa del árbol que mi papá y usted terminaron de construir. Sí, así es. Bueno, puedes venir cuando quieras. Todas las veces que tú quieras, ahí está la casita. Imagínate, yo empecé a construir esta casita cuando Paula era pequeñita y, uy, los años ya. Bueno, me encanta porque es para que le disfruten mis nietos, ¿sí? Bueno, abue, también Andy vino porque necesita un favor. ¿De qué se trata? Necesito que me ayude a encontrar a mi mamá. Ya está aquí tu papá. Ay, tú eres de las pocas personas en esta familia que siempre me ha querido. No, hombre, no digas eso. Pase lo que pase, aquí nos hemos querido siempre. Por favor, Alex, no le vayas a decir... A ver, ¿cómo se te ocurre? Estoy hablando con mi hijo porque necesita a su padre. Y eso es lo que soy, Isabela. Su papá. Desde que soy niña en mi casa, mi mamá siempre ha sido un tema prohibido. Claro. Hasta hace poco que me dijeron su nombre. Bien. Entonces tenemos el nombre que es Aida, pero no sabes ni por qué se fue ni dónde puede estar. Abue, es que tienes que ayudarla. Su papá está a punto de casarse con su tía Malena y... Y no la soporto. Papá, prométeme que tú nunca me vas a dar la espalda. Yo no podría darte la espalda, hijo. Yo soy tu papá. Sí. Sí. Y dy 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 dy,